Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ve muy bien para 100 años en física y con su mente clara. Pues de verdad, de verdad es un honor para nosotros tenerla aquí en la fortaleza y a nombre de los puertorriqueños darle nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento porque directa o indirectamente son muchas las generaciones que hemos pasado por sus manos a través de sus letras. Así que de verdad, un placer, un placer tenerla aquí. Sí, sobre todo porque salgo de la zona campesina de Puerto Rico. De Moca, ¿verdad? De Moca. El barrio Seitona de Moca en un sitio muy particular porque es donde se juntan Aguadilla, Isabela y Moca. Eso es por eso que muchos aguadillanos me dicen que yo soy aguadillano y los isabelinos me dicen que yo soy isabelino. Para mí es un honor que me consideren de su pueblo. Usted es de todos los puertorriqueños y de todo Puerto Rico y de verdad, la fortaleza se ilumina el tener una persona como usted aquí, hoy. Hasta el último momento he estado tratando de cumplir un compromiso que hice por allá por 1932, dedicar toda mi vida a penetrar en la conciencia histórica de Puerto Rico. Y creo que si no lo he cumplido, por lo menos hice el esfuerzo de cumplirlo. Yo creo que lo ha cumplido a cabalidad y lo sigue cumpliendo a su ya, como dijo usted, casi 100 años. Casi 100 años. Ya en un momento en que casi estoy despidiéndome, por la edad, por lo menos, yo resisto un poco despedirme. Sigue produciendo, que eso es importante. Sigue produciendo. Pero aún en estos momentos de postreo, último de la vida, mía, pues quiero seguir manejando ese propósito que me ha guiado a través de toda la vida. Se le admira, se le admira y se le reconoce por eso. Don Enrique, usted me estaba conversando, estábamos aquí hablando sobre la importancia de mejorar la educación en Puerto Rico, volverla a tener como era antes. Hay un proyecto que para mí es sumamente importante, que yo creo que va a ayudar a empezar a trabajar y mejorar la educación, pero desde que los niños nacen. se llama ley y sueñan. Tenemos que empezar a fomentar el que los niños y los padres les lean a los niños desde que nacen, propiciar esa lectura, que los niños se enamoren de leer, que volvamos a tener esas aventuras y soñar a través de la lectura. Es por eso que vamos a fomentar la iniciativa de que se haga, se transmita a través de todo Puerto Rico y que los padres vuelvan a leerle a sus hijos, de que saquen un rato todos los días, que compartan con sus hijos, que les lean y que no solo los niños sea una experiencia maravillosa, sino que también para ese padre, en estas épocas que necesitamos que los padres vuelvan a compartir un ratito con sus hijos, tengan un ratito de calidad de vida y sueñen a través de la lectura con sus hijos también, donde compartimos aventuras, donde conocemos nuestra historia. A través de su libro La Llamarada podemos vivir la época, transportarnos a la época de esa historia, de esos personajes, de cómo se vivía, de qué pasó en esa época que pasaron nuestros trabajadores y nuestros obreros de la caña. Y eso es lo que queremos, que los niños y los jóvenes revivan y puedan aprender de su historia y de Puerto Rico y el amor a la patria, el amor a los valores, volver a rescatar esa unión familiar, dándole la mano a la familia a través de la lectura. Bueno, yo siempre he creído que arte de la obra clásica de Puerto Rico debería comenzarse a conocer desde la escuela, los grados intermedios, por lo menos, con adaptaciones, ¿no? Pero, por otro lado, me parece que la obra integral, tal como fue escrita, no debe preterirse y sí utilizarse con fines de mejor conocimiento de nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos la obligación perentoria de conocer nuestro país. Yo siento profundamente que la mayor parte de las personas no conocen a Puerto Rico en la conciencia expresiva suya, ¿no? Como que Puerto Rico se la ha estado evadiendo en su conciencia histórica, ¿no? Yo aplaudo ese proyecto suyo, señora, porque creo que es una forma de redescubrirnos, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, nosotros estamos en ese plan de redescubrir nuestro país, que es donde nosotros hacemos nuestra vida, y digo, hacemos nuestra vida, porque somos cada uno de nosotros responsables de la vida que llevamos. Gracias. 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 Como hija, viendo el sentido de Enrique Laguerre, que es tan pública, es una persona que todo el mundo ama, quiere y tiene tanta trascendencia en nuestro país, pero como hija me siento sumamente orgullosa de él, no solamente porque él es un escritor de gran renombre, sino porque es un padre que siempre ha estado a mi lado. Yo he tenido, lamentablemente, perdido a mi madre muy joven, muy niña, y ha estado conmigo haciendo ese papel de padre y madre. No tengo hermanos, tampoco. O sea, que él ha estado todo el tiempo junto a mí, tratando de que ese camino sea lo menos terrible posible, en términos de estar tú sin una madre en momentos en que tanto se necesita. O sea, que para mí ha sido su fuerza, su vitalidad, pues está totalmente impregnada en uno. En términos, por ejemplo, como lo he tenido que compartir, vamos a decir, con otras personas. Y a veces uno, desde pequeño, uno se ponía un poquito celosita en términos de ese compartir, en ese aspecto. Pero me he dado cuenta, a través de los años, pues, que tiene que ser así. La gente pide, lo pide, aclama por él, quiere estar a su lado, le piden autógrafos en todos los sitios que vamos, ¿no? Ahora que estamos compartiendo todavía aún más, pues yo me doy cuenta, pues, que él es parte. Esa parte también es pública y que yo también tengo, pues, que ceder en ese sentido como hija y con mucho orgullo. La gente pide, lo pide, lo pide, lo pide, lo pide. Al celebrar el centenario de don Enrique Laguerre, tenemos que hablar de verdaderamente su participación en la cultura nacional. Enrique Laguerre ha estado ligado conmigo desde hace más de 50 años, primero en la Universidad de Puerto Rico y más tarde cuando en 1955 se creó el Instituto de Cultura puertorriqueña. Laguerre fue uno de los fundadores del instituto y todavía sigue siendo miembro de su junta directiva. También Enrique Laguerre estuvo conmigo cuando en 1976 creamos el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. O sea que la obra de él en el campo cultural es verdaderamente grandiosa para Puerto Rico. Pero aún Enrique Laguerre es siempre conocido como el gran escritor puertorriqueño por sus novelas, novelas que dan una visión histórica de Puerto Rico. Es interesante que Laguerre por lo menos es el único novelista que yo conozco que ha hecho una serie de novelas donde él va presentando diferentes épocas de Puerto Rico, episodios, verdaderamente son episodios nacionales. Y leyendo los jóvenes, leyendo la obra de Enrique, pueden captar situaciones históricas que hoy día se desconocen. Por ejemplo, en La Llamarada, Enrique Laguerre nos habla de qué eran los líderes de los obreros, los líderes del cultivo de la caña. Nos habla de cosas que han desaparecido como el duelo entre los campesinos, duelo por causas de honor, la situación de la caña de azúcar, la importancia que tenía, el valor y la fuerza que tenían los dueños absentistas que dominaban a Puerto Rico. O sea, igual que en la obra de él sobre el tema del café, también nos habla de esa montaña nuestra del cultivo del café. Y así, a través de su obra, el puertorriqueño va conociendo aspectos de la misma que ya han desaparecido. De manera que esta es la razón por la cual el pueblo de Puerto Rico le tiene que estar agradecido a Enrique Laguerre por su obra literaria y por su obra cívica y educativa. Enrique fue verdaderamente, yo diría, el pionero en la defensa aquí de la ecología. Los artículos de Enrique Laguerre, que entonces eran muy criticados hasta por el propio gobierno para la defensa de las costas de Puerto Rico, para que no se siguieran haciendo murallas de cemento para tapar la vista del mar. Todo eso está en la obra de Enrique Laguerre desde los años 50 en adelante. Y esta es la razón por la cual, una vez más, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe rinde homenaje a Enrique publicando sus 15 novelas en tres volúmenes que vamos a tener especial empeño en que llegue a los intelectuales, a las bibliotecas de las instituciones culturales de Hispanoamérica, de nuestra América y también a Estados Unidos y Europa, para que se conozca mejor la gran obra literaria de Enrique Laguerre. Bueno, Enrique, estoy seguro que esta conmemoración que hace el pueblo de Puerto Rico en tu centenario va a contribuir notablemente a que el país conozca más de esa rica obra tuya y que a la vez esté consciente de la defensa de nuestra nacionalidad, de la cultura, que es lo que tú, a través de tu obra literaria y a través de las instituciones que tú has ayudado a fundar, como el Instituto de Cultura, el Centro de Estudios Avanzados, va a seguir adelante. Así que yo estoy seguro que va a ser esto verdaderamente un apoyo a la continuación de la obra que se comenzó hace ya más de medio siglo. Yo agradezco mucho esas palabras tuyas, porque en realidad no veo yo mi dedicación a escribir como una búsqueda de glorias ni nada, sino como un deber de puertorriqueño, de que se conozca a conciencia la historia y de que penetremos en nuestra manera colectiva de ser, porque bastante espacio y de tiempo tenemos desde principios del siglo XVI hasta nuestros días. Y eso es lo que el país te reconoce, Enrique, y te rinde homenaje en tu centenario por esa obra tuya, a través de tus escritos y de tu vida, en la defensa no solamente de la puertorriqueñidad, sino también de la naturaleza de Puerto Rico, ya que tú eres un pionero en la defensa de la ecología en el país. Así que muchas felicidades en esa celebración. Y hay que recordar que la patria es presencia geográfica y es también solidaridad histórica. Que veinte años no es nada, dijo Gardel. Pero cien años son muchos, sobre todo cuando están tan bien aprovechados, como por don Enrique Laguerre, que ha pensado, sentido, apalabrado, analizado, esta patria que le ha contribuido sustancialmente a ser. Feliz cumpleaños, don Enrique. Muchos más. Oiga, ¿cómo usted le hace? Dame las recetas, si usted cada día está mejor. Yo lo oí en aquella conferencia de lengua, sociedad y comunicación. Sí. Y usted me salió la noche. Sí. Me salió la noche porque allí lo que usted dijo era como para esculpirlo en granito, de ese bien prieto. Sí. para que durara para siempre. Gracias. Y sin un apunte, la memoria, y no solo la memoria, sino el análisis de la memoria histórica. Sí. Yo, después de eso, me di tres copas de vino una tras otra. Sí. ¿Para bajar? ¿Sabes de cuándo me acuerdo de tu trabajo? Cuando estaba haciendo los trabajos para la sala de Bellas Artes. Estaba haciendo aquellos trabajos de Silvia Rezach. De Silvia Rezach. Sí. Las letras de Silvia Rezach. Bueno, pues le tengo una sorpresa porque me han pedido que haga el cartel conmemorativo de su centenario y ahí voy a hacerlo como lo que usted es, un hombre letrado. O sea, será construido por sus propias palabras, como es en realidad. Uno está hecho, construido por sus palabras y sus actos. Sí. Esa generación ya va pasando también, pues es la gran generación de Puerto Rico, la generación del 45. Bueno, fue, a mi juicio es, una generación que se dedicó a la grata y heroica tarea de apalabrar el país, de bautizarlo, con palabras y con imágenes. Yo pertenezco a la generación del 30, pero la gente me dice que por qué encuentro yo que la generación del 45 es la gran generación de Puerto Rico. Usted no pertenece a ninguna generación, maestro. Usted es un degenerado en el mejor sentido de la palabra. Usted no se le puede encasillar qué generación y qué generación, si estamos ahora en el 2005 y usted está diciendo las cosas más pertinentes de este tiempo. Usted es de esta generación. Todo ese tiempo que usted le dedicó al magisterio, mientras enseñaba en el salón de clases, también usted salvaba horas que me imagino le robaba el sueño, al descanso y al resto de las... para poder escribir sus novelas y sus dramas. Bueno, no solamente eso. Yo empecé en mi trabajo profesional, nada más que con escuela superior, o sea, con cuarto año. Tuve que estudiar viajando en tren de Aguadilla e hice primero mi normal, luego mi bachillerato, luego mi maestría y luego el doctorado en Colombia. Es decir, trabajando y estudiando. Y eso continuó siempre, hasta casi el día de hoy. Hasta el día de hoy, eso es. El trabajo me fortalece y el descanso me debilita. Pero usted es joven, yo soy ya viejo. Qué bien encontrarse con alguien que me considera joven, don Enrique, no sabe cuánto le agradezco. Sí. Haber conocido a Enrique, Enrique nos ha ofrecido la oportunidad de compartir la historia íntima de Puerto Rico, escrita a través de las páginas de sus libros. El ser amigo de Enrique ha sido una experiencia verdaderamente enriquecedora y que ha tenido mucho que ver en la formación nuestra como puertorriqueños conscientes de nuestra historia, como profesionales en el mundo de la edición y tener la oportunidad de conocer esa historia íntima que nos ha llevado por las carreteras de Puerto Rico, conociendo las centrales azucareras a través de las páginas de la llamarada, transcurrir con dolorito en la resaca, el tener la oportunidad de poder ver Solar Montoya y la adaptación que después se ha hecho de estas obras también nos brinda la ocasión de tener un Enrique vanguardista que ha respaldado el fomento del teatro puertorriqueño a través de la adaptación de sus obras y del quehacer literario puertorriqueño. Don Enrique, quiero que me comente algo sobre la fase donde usted convive, vivió, rió y murió sobre Don Enrique Laguerre y Manuel Méndez Ballester. ¿Qué recuerdos tiene de Manuel? Del Coloso, de Aguadilla, de Aguada, de Moca, del Pepina. Ese Manuel Méndez Ballester y de Don Enrique Laguerre, ¿de qué se recuerdan de él? Bueno, la primera vez que vi a Manolo fue el momento en que llegaba, regresaba de Estados Unidos. Era muy joven. ¿Por los 30, no? ¿Por los 30, sí? Sí, muy joven a Estados Unidos y regresó a principios de los 30, creo que fue. Lo vi en la plaza, lo recuerdo como ahora, como le decía yo a él mismo, riendo y él se reía mucho, muy pitre. Muy pitre. Sí. Ah, sí. Muy elegante, ¿no? Pitre quiere decir elegante en términos populares. ¿No era un dandy? ¿Un dandy? Una especie de dandy, sí. ¿Y cómo venía? ¿Cómo venía ataviado? Muy bien vestido, con un bigotillo adormenio. Ah, adormenio, sí. Sí. Es verdad que tenía un violín. No recuerdo. Luego tenía un violín, me decían. Sí, pero yo sé que tenía un bastón. Es un bastón para andar elegantemente, no para sostenerse. Ya, sí, claro. Esa fue la primera impresión que tuve de Manolo. Luego él se fue a trabajar a Coloso y de Coloso vino a establecer una pequeña librería en Aguadilla. Mayormente en esa librería fue que lo conocí mejor porque fue quien se dedicó a encuadernar la primera edición de La Llamarada, ¿no? Hizo una encuadernación estupenda, cocida por vez primera. Cocida. Sí, en Puerto Rico. Y no claveteada como se hacía antes. Claro, claro. Esa edición fue de tal agrado de don Antonio Pedreira, que era el crítico, un gran crítico del momento, que la elogió muchísimo, ¿no? Le tenía un escrito sobre esto. Sí. Y la obra pasó a ser, a venderse, pues, muy fácilmente. Pues, don Enrique, yo le doy las gracias por las vivencias esas de don Enrique Laguerre y de Manuel Méndez Ballester, más que sus autores, sus grandes hermanos. Sí. Es una gran experiencia de toda su vida, donde según él nos decía, hemos llorado y hemos reído juntos desde muchachos. Desde que tocaba el violín y venía desde Nueva York. Pues, muchas gracias, don Enrique, por lo que ha cantado. Sí, bueno. Sí, bueno. Celebramos en esta ocasión un momento muy importante para la vida cultural de nuestro país. Se trata del centenario de uno de nuestros escritores más significativos, don Enrique Laguerre, que cumplirá próximamente 100 años de una vida completa, de una vida creativa. Y me han pedido que hable de don Enrique como animador cultural. Me parece que una fecha que va muy a la mano de este centenario es otro centenario. El de una pintura que de alguna manera está vinculada íntimamente con la obra literaria, con la novela de Enrique Laguerre. Este año se cumple en 100 años del pan nuestro. Jíbaro, de esa imagen que Ramón Frade dibujó para crear un ícono que de muchas formas nos identifica. Nos ha identificado de distintas maneras. La palabra jíbaro hay que estudiarla a través de la obra de Enrique Laguerre y también a través de la obra de nuestros artistas plásticos, de nuestros poetas, de otros escritores. Y esa celebración de estos dos centenarios magníficos, extraordinarios, son pie para que el Instituto de Cultura puertorriqueña celebre 50 años de haber sido fundado. Así que son muchos, en suma, muchas celebraciones juntas. Este año 2005 y el próximo, que es el del centenario de don Enrique, porque nació en el 2006, el 3 de mayo, nos van a servir para iniciar y culminar todo un proceso de celebración que es prácticamente infinita. Infinita como es la obra de don Enrique. Infinita como es la obra de arte. Estamos aquí reunidos hoy para rendirle homenaje a alguien que verdaderamente lo merece, el doctor Enrique Laguerre, novelista y escritor puertorriqueño de larga inspiración. Don Enrique no solamente es novelista y escribió 15 novelas, la primera de la cual fue La Llamarada, publicada en el 1935, sino que también ha sido poeta con un libro extraordinario de poemas autobiográficos, cuyo título es Residuos. Tiene también obras de teatro y crónicas que ha publicado en los periódicos durante los últimos 60 años. Yo diría que don Enrique, dándole la mano a Manuel Seno Gandía, es hoy la figura cimera de la literatura puertorriqueña. Él encarna en su obra lo que Puerto Rico fue desde comienzos del siglo XX hasta el presente. Su obra cubre el siglo completo tal como lo hizo la obra de Manuel Seno Gandía. Por eso creo que siendo Seno Gandía en el siglo XIX el mayor novelista que tuvimos en la isla, don Enrique toma su lugar y es hoy en día la figura cimera de nuestras letras. Este homenaje que le damos hoy es un homenaje muy merecido y para mí un honor estar aquí y poder hablar sobre él. Muchas gracias. ¿Sabes que la dramatización que hizo Ramos? La dramatización que hizo Ramos para mí fue extraordinaria, ¿no? Te lo digo como autor del libro. Y te voy a decir, él hizo un cambio dramático en la obra. Fue el que concentró su dramatismo en Dolorito Montojo y no en Pasamonte, en Pasamonte ni en los demás. Cuando hizo eso, hizo un héroe de Dolorito Montojo. Igualmente hizo con La Llamarada. No concentró en Juan Antonio Borrán, sino en Segundo Marte. Hizo de Segundo Marte un héroe. Y en realidad Juan Antonio Borrán es un antihéroe. No es un héroe. De modo que Ramos, Perea, es un tipo de persona que no dice en su manera de ser la habilidad que tiene. Miren que lo están grabando. No, no, no. Eso no está saliendo. Eso no está saliendo. Tiene más habilidad para escribir que para hablar, ¿verdad? Sí. Tiene mucha habilidad para escribir. Hay que reconocer que es un gran hombre de teatro. Si Ramos hubiera vivido un hombre con una tradición teatral mayor, hubiera sido una gran figura en cualquier país teatral. En Francia hubiera sido una figura de muchos relieves. Ramos. En España también. En España también. Porque tiene una habilidad extraordinaria para el manejo de personajes. No, 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 no. Sin duda alguna, la resaca no solo es una de las obras más logradas de don Enrique Laguerre, sino de la literatura puertorriqueña. Ella nos presenta un momento muy importante en la vida de Puerto Rico. Es un momento de definición política, cultural y de identidad. Es la época de los compontes. Es la época en que los puertorriqueños están luchando por ser, luchando por ser ellos. Es una época de mucho dolor, mucho sufrimiento en el plano político y en el plano personal, sobre todo de aquellos puertorriqueños que tienen la conciencia de serlo. Indudablemente, don Enrique supo plasmar muy bien este momento histórico que prácticamente han pasado el tiempo y estamos ante un Puerto Rico que también lucha por ser. La resaca es una novela de aventuras. Yo considero que es la más cervantina de todas las novelas de don Enrique porque está estructurada a base de múltiples episodios. Es una novela del aire libre, o sea, de escenarios abiertos. No es una novela de encerronas, sino de muchas aventuras. Tenemos a Dolorito Montojo, que es un, pudiéramos decir, un Quijote que va llevando sus sueños de justicia a todo Puerto Rico. Así como el loco de Cervantes llevaba los ideales de justicia, este Guatibirí del Yuquillú está llevando estos ideales. A mí me ha impresionado mucho toda esta secuencia de episodios en la excelente adaptación que le hizo nuestro gran dramaturgo Roberto Ramos Perea. He quedado impresionadísimo por dos cosas. Cómo el dramaturgo recoge la esencia del novelista y cómo estructura toda una serie de episodios porque la resaca se presta más para el cine que para el teatro. Sin embargo, Ramos Perea ha sabido adaptarla al teatro y yo quisiera que él expresara la dificultad que tuvo o cómo pudo lograr esto. Pues mira, Roberto, yo comparto contigo esa visión de la resaca. Y también quisiera añadir que yo creo que la resaca no es solo una de las novelas más importantes. Yo considero que la resaca es la novela más importante del siglo XX por muchas razones. Indistintamente de los méritos literarios que le podamos adjudicar a otras novelas. Pero es la primera novela en que creemos en un personaje como la encarnación de la redención puertorriqueña. Que es el caso de Dolorito Montó. Y la resaca tiene el maravilloso poder de ser una sucesión de aventuras cual más intensa cada una que se sucede. Cuando yo estuve trabajando el libreto de la resaca, yo leí la novela como veinte veces, para poder atrapar esa intensidad. Meterme en esa mentalidad de Dolorito Montó. Y descubrí algo bien interesante y quisiera que tú lo compartieras tu opinión sobre esto que te voy a decir. La resaca también es una novela que tiene una gran frustración. Que tiene una gran impotencia. Es como un grito que hay dentro del personaje de Dolorito Montójo. Por no poder a veces luchar lo suficiente. Por no poder hacer lo suficiente por la liberación de la patria. Y al final se queda ese amargo sabor de que aún con todo lo que luchó. De aún de haber vencido a Balbino Pasamonte en la última pelea de la novela. Para mí la escena, ¿no? Cuando están en el río. Aún viene el soldado yanqui y finalmente acaba con su vida. Y hay un gran dolor. Hay una gran lucha por lograr esa justicia que tú hablas. Pero que a veces esa justicia por muchas razones no se puede lograr. Por resentimiento del pasado. Por el abuso del poder, por la tortura, por la violación. Todos esos sucesos que se van desarrollando en la novela nos llevan a un sentimiento trágico. Y no trágico porque muera mucha gente, sino trágico porque nos enfrentamos a lo inevitable. Y en la resaca nos enfrentamos a algo que es inevitable. Que es que no importa cuánto luchemos, no importa cuánto demos la vida por la libertad de la nación, siempre va a venir un amo terrible que va a terminar haciendo su antojo. Comparte conmigo esa idea. Fíjate, una de las preocupaciones de don Enrique siempre fue Puerto Rico. Su gente y Puerto Rico. Y a él le dolía mucho la situación política y cultural de Puerto Rico. A él le criticaron, por ejemplo, mucho el personaje, que después hablaremos de él, el personaje de la llamarada. Y entonces él dijo, pero si es que el puertorriqueño es así. Es de esa indefinición. Ambigüedad, el ir, el no saber. Entonces él dice, en un ensayo que tiene Puerto Rico, más allá de su historia visible, le está diciendo, mire, estamos igual que antes. Y la resaca termina con España y empieza con Estados Unidos y estamos en lo mismo. Por eso es que te digo que hay una gran impotencia. Hay una gran, detrás de la resaca está la metáfora del yu-ki-yu. El yu-ki-yu, el yu-ki-yu. Y entonces al final viene la escena que Dolorito ahoga a Pasamonte. ¿Qué es lo que está diciendo? Urayuán le dijo a los caciques, los inmortales perecen en el río, como dice. Como el mito de Salcedo. Exactamente. Entonces, ¿qué le está diciendo a don Enrique a los puertorriqueños? Los inmortales perecen en el río. O sea, está elaborando el mito para que el puertorriqueño de hoy esté consciente de esa realidad, de que se tiene que luchar por la definición cultural, política, etc. Claro que sí, que es una lucha que va en todos los niveles, que es una lucha desde la moral misma del puertorriqueño, desde su ideario político, desde sus emociones, desde su sufrimiento personal, desde su enfrentamiento con la historia. Es una lucha constante. Y eso es lo que traté de hacer en esta adaptación. Dolorito Montojo va como en una especie de diacrucis de su vida. Va descubriendo pequeños pedazos de su historia y los va asimilando como suyos. Los sucesos, por ejemplo, de la casa en la que él llega, donde está la muchachita que tiene el niñito del muchacho rico. No recuerdo ahora los nombres de los personajes, porque son muchísimas. Ángela. 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 Y ese sufrimiento de esa muchacha, ese reclamo de justicia social, del desvalido, del oprimido, y que Dolorito Montojo la toma por el brazo y la lleva donde el muchacho le dice, ahora tú te vas a casar con ella. Ese sentimiento de justicia, yo siento que crece en cada momento de la novela, pero que al final se ve trunco porque Dolorito Montojo no logra su propia redención. No logra liberarse de ese pasado de Balbino Pasamonte que lo ha perseguido toda la vida, de este soldado yanqui que aparece en las últimas páginas de la novela y que se enfrenta a Dolorito como una nueva sorpresa, como un nuevo obstáculo, como un nuevo proceso que tiene que luchar. Y Dolorito, si bien no se rinde, pero hay en su espíritu un cansancio, hay en su espíritu una impotencia de que no pude lograr esto. Es lo que tú dijiste al principio, una frustración, o sea, no pude lograr, luché, pero no pude. Pero sin embargo está la cuestión de que luchó. Pero a ti también te ahogaremos en el río y eso es lo que él nos lega a nosotros en el futuro. Al yanqui también lo ahogaremos como hagamos al español. O sea, es que en el fondo lo que le está diciendo, le está diciendo al puertorriqueño es que tiene que estar consciente de su realidad. Correcto. O sea, a veces a mí me da la impresión de que el puertorriqueño no siente por Puerto Rico y la guerra tenía esa preocupación de que a Puerto Rico uno tiene que preocuparse, tiene que dolerle, como se dice. Tiene que sentirlo, pensarlo, sufrirlo, llorarlo, reírlo. Eso es lo que es la nación porque la nación es la esencia del ser para don Enrique. Fundamentalmente, eso es lo que está presentando la resaca. Hay un detalle muy importante. Cuando tú lees la novela, cuando vas a una tercera parte de la novela te das cuenta de los tres mundos que hay. En tu representación teatral, o sea, tú muy bien, cuando Juan Gorrión está diciendo aquí hay tres mundos, el mundo de la hacienda grande, aquí están los masones, los separatistas. Exactamente. Y nosotros el pueblo. Y acá abajo el pueblo. O sea, tres mundos que se están enfrentando. Y entonces, para que el espectador esté consciente de eso. Y el lector lo viene a descubrir, lo viene a descubrir a medida. Y como esos mundos chocan y se retorzan uno con el otro. ¿Qué es lo que estás diciendo? Hay una manera de pensar en puertorriqueño. Que eso es una constante en la guerra. Por ejemplo, en Proa Libre sobre Mar Gruesa, eso es lo que estás diciendo. Mire, ya en el siglo XVIII hay una manera de pensar, de sentir y de decir puertorriqueño. O sea, que es una definición de lo que somos. Y para mí, ese es el sentido valioso de... Te pareció que la adaptación teatral logró eso. O sea, hay una cosa. Y que lo diga yo, no tiene tanta importancia. Pero me parece que don Enrique quedó muy satisfecho porque él me lo dijo. Yo le dije, don Enrique, me gustó mucho la adaptación porque guarda la esencia de la novela. Tú sabes que cada obra de teatro, el director la adapta como le da la gana. Pero yo estaba muy consciente de lo que Enrique estaba persiguiendo, sobre todo la atmósfera de los caminos, que para don Enrique era muy importante. La geografía del campo, la geografía de la montaña, el río, el camino que va a Dolorito Montojo llevando pueblo tras pueblo, espacio tras espacio. Ese espacio libre. A él le gustaba mucho esa idea de que el espacio, el escenario estuviera libre y que solamente hubiera un elemento que se moviera y se cerrara y se abriera. Pero ese espacio, ese camino, porque es como Dolorito Montojo, andar una tierra llena de caminos. Tú sabes qué pasa, que don Enrique siempre, siempre insistía en estas dos cosas. Lo que él le llamaba la geografía física, o sea, el mito o la geografía física y la geografía espiritual. O sea, don Enrique se dolía de dos cosas, de que el puertorriqueño no conocía la historia de Puerto Rico y no conocía la geografía. Y ahí esta doble dimensión del ambiente geográfico es importante para el sentido de qué somos y quiénes somos. Y aún en el mismo yunque hay un símbolo de la identidad. O sea, el yunque es el único espacio que no ha sido violado, es el único espacio que no ha sido mancillado ni atado. Así que yo creo que ahí hay un signo también bien importante. Ese espíritu de represión del general Palaz y todo es símbolo o es signo de una desesperación. O sea, cuando hay una manifestación de lo que se quiere ser y se impide esa realización, pues entonces viene la fuerza a coaccionar esto. Y en este sentido, si hay frustración con Dolorito, pero Dolorito murió consciente de quién era. Claro que sí. Aparte de todos los dolores de su vida, aparte de sus frustraciones románticas, aparte de su dolor como individuo, le estaba bien claro de que su lucha no había sido en vano. Fíjate que es una especie de Quijote que muere consciente de quién es Alonso Quijano, pero no ha logrado imponer la justicia, pero lo luchó y estuvo consciente. Y en el fondo, me parece que eso es lo que nos toca a cada persona y a cada generación, luchar. ¿Lo lograremos o no lo lograremos? A fin de cuentas, la historia va a decidir. ¿Y cómo te compara Dolorito Montojo con nuestro querido héroe de la llamarada, Juan Antonio Borrazo? Bueno, fíjate, fíjate, es un hombre que está luchando. Quiere ser una cosa, él quiere sobresalir, él no está de acuerdo, pero no quiere hacer, siempre está en una constante ambivalencia. Borrazo está indeciso en Amore, no sabe si por Delmira, si por Sara, ni por Pepiña. Con los obreros, por momentos, no, a ellos les tienes que pagar todo lo que les tiene que pagar y no sé cuánto. Y de momento vas al rostro ante el capataz a la central. Entonces, cuando le dice, tú vas a hacer ahora el capataz, entonces, que entren a las 7, pero le empiezas a contar a las 8. Que salgan a las 4 y media, pero le pagas hasta las 4, y entonces él se queda callado la boca ante eso. Es que es un momento histórico bien particular, ¿no? Mira, Scármita vino a descubrir a don Enrique y él lo dijo públicamente, dice, yo estuve leyendo La Llamarada y he quedado impresionado en cómo el novelista logra presentar esta ambivalencia dentro del personaje. Y ¿sabe qué me llamó la atención? Sara es un personaje que no sale. Sí, pero en la obra la sale. Exactamente. Porque es la primera culpa de Juan Antonio Borrán. Pero tú hábilmente, cuando él está hablando, cuando yo vi aparecer a Sara, yo dije, no, como, aquí, como se dice, allá en Moca, un buen puertorriqueño se la comió. O sea, porque presentó el personaje que siempre le está comiendo la conciencia. Claro, la conciencia. Tú me prometiste que te ibas a casar conmigo, tú me prometiste tantas cosas. Y él obviamente es la primera promesa que rompe. Y a partir de esa primera promesa que rompe, hay un montón de promesas que él va rompiendo de sí mismo y de su propio corazón. Fíjate, Luis, pero ahora yo soy un agrónomo. O sea, ella es una pobre costurera. Claro. Cuando en aquella época que la mujer tenía que ganarse el sustento trabajando como costurera, porque no había otra cosa. Entonces, él rompe así. Sin embargo, dentro de las obras, don Enrique siempre pone una conciencia, la conciencia de don Polo. Esa conciencia de la sociedad, esa conciencia del oprimido. Muchas personas hablan de que don Enrique ha criticado mucho al socialismo dentro de la llamada. Sin embargo, don Enrique lo que se fija es en los ideales del socialismo. La alianza que hicieron los socialistas con los republicanos, los obreros no la vieron muy bien, porque dijeron que el socialismo se puso del lado del capital para explotarlo. Sin embargo, don Polo, es esa conciencia de lo que debe ser. Y tú, en la adaptación que hace, destacas muy bien ese sentido de conciencia de don Polo. Yo creo que hay una distinción que Enrique hace muy claramente entre el ideal socialista y el hombre socialista. Y yo creo que esa distinción yo la tenía bastante clara a la hora de realizar la adaptación. Claro, yo desarrollé una serie de elementos que en la llamada están implícitos, pero que había que desarrollarlos para ponerlos en escena, como el personaje de Segundo Marte. El personaje de Segundo Marte pues tiene que tener una justificación para creer en las cosas que cree. Y entonces habla de su vida, de sus sufrimientos, habla de ese conflicto entre la idea y la acción, y la confronta con la idea y la acción de Juan Antonio Borrán. Y tenemos un protagonista y un antagonista que están luchando por objetivos diferentes. Y eso es lo que hace el drama, confrontar esos objetivos diferentes. Que a la larga, pues termina en las consecuencias trágicas que termina, pero que si bien muere Segundo Marte, para Juan Antonio Borrán es un despertar, es un despertar de conciencia, es un abrir los ojos, mira en lo que tú estabas, mira a dónde te llevó tu ambigüedad, tu falta de solidez en tu compromiso. Y en ese sentido yo creo que uno de los valores que yo creo que debemos recalcar sobre la llamarada y cómo los estudiantes pueden aprovechar de la llamarada ese mensaje, esa declaración clara y precisa de Enrique Laguerre, de que tenemos que luchar por las cosas que creemos. Y yo creo que ese es uno de los grandes valores educativos que tiene esta lobena, no sé si te parece, de que a través de Juan Antonio Borrán vemos de la duda a la afirmación, de lo oscuro del ideal, de lo oscuro de las ideas, a la claridad de las ideas, ¿no? Y a la afirmación nacional, a la afirmación de la puertorriqueñidad, a la afirmación del compromiso humano. Yo creo que Juan Antonio Borrán representa ese viaje desde las oscuridades del ser hasta las iluminaciones del ser. Ahorita tú dijiste una cosa que fue muy cierta, que esa época fue una época muy dura. Muy compleja. Muy dura, compleja y dura, se estaba pasando hambre, la central era un monstruo que consumía. No, era que tenía el control de todo. De todo, claro que sí. La central llevaba la vida económica y política del país. La caña asesina, como le llamaban los obreros. Y en toda la obra, en toda la obra, se recalca una cosa, y está bien claro, los cortadores de caña. O sea, el jíbaro es un esclavo, un esclavo. La esclavitud del cañizar. Y cayó en la esclavitud, la esclavitud. Pudiera parecer que esta novela, que fue de los años 30, que hoy en día no hay caña, no tiene sentido para qué leer esta obra, si ya hoy en día no hay caña, no sé cuánto. Sin embargo, yo lo veo de la siguiente forma. La lucha por la justicia no es de los años 30 y no es de la caña. De acuerdo totalmente. Si no, hoy día, si en aquel entonces hubo que luchar por la justicia, hoy día hay que hacerlo más. Si en aquel, como tú muy bien retrataste, Juan Antonio, es un espíritu que no sabe qué tiene que hacer y llega a firmarse, hoy en día tenemos mucha gente así, que no saben y no saben dónde, qué posición asumir y qué voy a hacer aquí, pero ¿cómo se llama? Hay que tomar una... Yo creo que eso es uno de los grandes valores de estas dos novelas y de toda la obra de don Enrique. Son novelas, La resaca y La llamarada, que son viajes a sí mismos, hacia el interior de lo que somos nosotros como puertorriqueños. Y yo creo que todos los estudiantes de Puerto Rico tienen que hacer ese viaje. Y ese viaje se hace a través de conocer la historia que don Enrique nos narra en sus novelas, que son parte de lo que nosotros somos. Está en nuestro archivo de experiencias históricas. Y ese archivo hay que abrirlo, hay que abrirlo continuamente para enterarnos, a través de hombres maravillosos como fue don Enrique Laguerre, de que el viaje hacia la puertorriqueñidad no es un viaje fácil. Es un viaje de sacrificio, es un viaje de mucho... un viaje muy azaroso, pero finalmente, cuando lleguemos, estamos completamente seguros de que vamos a sentirnos como realmente somos. Este filósofo y escritor Jean Paul Sartre decía, no tenemos historia, somos la historia. Porque la historia está en nosotros. Lo que somos hoy día, lo que pasó en los años 30, está en nosotros, porque eso ha sido un sedimento para nosotros. La niñez que nosotros tuvimos, está en nosotros. Por lo tanto, don Enrique muy bien decía, hay que conocer la historia, porque conociendo la historia, sabemos quiénes somos. Claro que sí. Y esto es fundamental. Hay un detalle que quisiera brevemente que tú me lo dijeras, porque si trabajo te tuvo que costar la resaca por los muchos episodios que tenía, peor tuvo que haber sido la llamarada, porque es un monólogo. Es un monólogo interior que se desenvuelve poco a poco. Y obviamente hay que sacar de lo que Juan Antonio Borràs ve del mundo, cuál es esa realidad del mundo, porque solamente estamos viendo su punto de vista, escuchando lo que él piensa. Se nos hace un poco difícil a veces conocer lo que piensan los demás, porque es él quien solamente los está hablando. Pero fue muy interesante. Yo le decía a Enrique, Enrique, hay cosas que voy a tener que desarrollar, que no están quizá en la novela de manera explícita. Me dice, haga usted lo que usted quiera, me decía. Y entonces yo desarrollé algunas cosas que estoy seguro que a don Enrique le gustaron mucho cuando la vio y cuando leyó el texto me dijo, esto está perfecto, Roberto va a metarle mano con Ulises Rodríguez, que fue el que hizo la producción. Y logramos captar, sobre todo la complejidad de la llamarada, esos mundos que chocan, esa continua lucha entre el obrero, entre la central, entre el corazón de este hombre, Juan Antonio Borràs, por sus culpas, sus novias. Todo eso logramos captarlo, yo creo que con mucha precisión. Tuve la suerte de tener un productor excepcional como Ulises, que es un hombre muy detallista, y es un hombre que sabía la importancia del trabajo que estábamos haciendo. Es muy importante el teatro educativo, y que hayamos podido adaptar estas dos novelas de Enrique Laguerre, pues yo creo que cumple cabalmente con la función de llevar, mucho más allá del tiempo en que vivimos, la posibilidad de que el estudiante puertorriqueño pueda verse representado en su historia, en su quehacer, en un escenario. Es muy difícil llevar una novela como esta al cine, porque nunca hay los presupuestos, nunca hay los intereses de parte de las agencias que quisieran hacerlo. Pero el teatro nos resuelve ese problema, y el teatro nos da esa oportunidad de expresar la complejidad de esos mundos. Pasarán, pasará el tiempo, vendrán obras, pero La Llamarada y La Resaca tienen un sitial muy importante dentro de la literatura y dentro del puertorriqueño. O sea, para el puertorriqueño son fundamentales estas dos obras, porque está presentando precisamente la lucha del ser puertorriqueño, el desarrollo de la conciencia del puertorriqueño. La Resaca fue la primera novela que yo leí en mi vida completa. Yo tenía 11 años o 12 cuando la leí, y cuando terminé de leerla dije, este libro va a cambiar mi vida. Y así lo hizo, y así lo hizo. Siempre soñé con ser Dolorito Montó. Así que eso te puedo decir, que un estudiante puertorriqueño puede identificarse mucho con él, porque es un hombre lleno de esperanzas, lleno de frustraciones, lleno de inseguridades, pero también lleno de sueños. Y si bien muchas novelas de Enrique son sueños rotos, son sueños que luchan por lograrse, y a veces no se pueden lograr, otras veces sí, yo creo que nosotros siempre vivimos atados a una gran aspiración, que es la aspiración de afirmarnos, como tú bien dices, en lo que somos, en la afirmación de la libertad, en la afirmación del ser, en la afirmación de ser y vivir a Puerto Rico. Los escritores internacionales han destacado la importancia que tiene dentro de las letras puertorriqueñas, la resaca y la llamarada. Es fundamental que todos nosotros nos demos a la tarea de estudiarla, de profundizarla, pero más que nada, de vivirla. Lo mejor que le puede pasar a un escritor es que su legado, el mensaje viva y perdure a través de los siglos.